ASÍ, ALLANARON LAS OFICINAS DE ARISTÉGUI NOTICIAS EN LA CAPITAL MEXICANA, TODO QUEDÓ CAPTADO EN CÁMARA, VARIOS SUBJETOS IRRUMPIERON EN EL LOCAL, FORZARON LAS CERRADURAS, DESMONTARON PUERTAS Y HURGARON EN LOS CAJONES, LA IMPORTANTE PUBLICACIÓN MEXICANA HIZO LA DENUNCIA Y LAS AUTORIDADES ESTÁN INVESTIGANDO ESTE HECHO. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN LA ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.